Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a hablar sobre Freembeck y actualizaciones de las chicas. Y bueno, los fans están súper emocionados porque ya no falta nada para el evento de cumpleaños de Becky, el cual sería el 24 de diciembre. También Becky, mediante su cuenta de Twitter, ha publicado diferentes mensajitos mencionando que está muy, pero muy emocionada. Además, que muchos fans también están hablando sobre la traducción de Twitter, lo cual era incorrecto. Así que bueno, aquí vamos a hablar con respecto a esto y también vamos a hablar sobre estas imágenes que algunos fans han estado compartiendo. Bueno, algunas personas piensan de que estas fotos serían un avance para la serie GL de las chicas de Loyal Pink. Así que bueno, diciendo esto, comenzamos con el video. Y bueno, comenzamos con Freembeck y Becky. Bueno, Freem el día de hoy compartió estos bellos momentos mediante sus historias de Instagram. Ella es súper linda, hermosa como siempre, así que bueno, darle puro, pero puro amor a nuestra querida Freem. Recuerden que Freem también va a estar mañana en el evento de cumpleaños de Becky. Y Becky durante estos últimos días también ha estado compartiendo diferentes momentos en los cuales vemos de que ella ha estado ensayando mucho para este gran día. Así que agárrense porque se vienen hermosos momentos con nuestra bella y hermosa Becky. Bueno, vamos a hablar de lo que Becky posteó en su cuenta de Twitter. Bueno, ella publicó el día de hoy dos veces. Lo primero que publicó está en tailandés, pero cuando uno le da traducción del tailandés al español, claro que básicamente no es una traducción exacta. La traducción dice estoy muy emocionada, ya estoy embarazada. Y algunos fans a leer esta traducción que es un error, claro. Muchos fans en las redes sociales estaban mencionando qué pasó, por qué dice eso. Creo que es un error de traducción. Y muchos decían, a mí me salió embarazada. Y todo el mundo mencionaba que habíamos quedado clown. Después de eso, hasta Becky se dio cuenta de este error de traducción. Becky se dio cuenta de esto. Entonces ella volvió a publicar. Ahora ella comentó ese mensaje, pero en inglés, para que todos los fans, para que los fans internacionales también pudieran entender. Ella publicó esto. Estoy muy emocionada. Y puso unas caritas llorando, como ustedes pueden ver en sus pantallas. Becky se refiere a que está emocionada al evento de su cumpleaños, ¿no? Que ya falta muy poquito, ¿no? Ya en Tailandia, si no me equivoco, ya sería 24 de diciembre, ¿no? Es el evento de Becky. Un evento bastante esperado por muchos, por muchos fans. Así que, bueno, ustedes cuéntenme qué opinan. Hubo un error de traducción, como les dije. Becky se dio cuenta de esto. Y por eso ella también volvió a comentar. Pero ahora en inglés. Así que, bueno, déjenme sus comentarios. Ustedes qué opinan. Aunque muchos fans quedaron así, súper... Bueno, todos quedamos clown, ¿no? Porque en sí hubo un error. Es que cuando utilizamos esa traducción de Twitter, siempre, siempre... No es la traducción correcta, básicamente, ¿no? Siempre como acá hay estos pequeños problemas. Así que, bueno, déjenme sus comentarios qué opinan. Y esperando el cumpleaños de Becky con mucha emoción. Ahora hablemos de la serie GL de Flynn y Becky, The Loyal Pin. Como ustedes saben, actualmente la serie está en grabaciones. Hace poco grabaron el Q3. Muchos fans están súper, súper emocionados con este nuevo proyecto de las chicas. Y también con su película Uranus 23-24. Pero bueno, agárrense, agárrense, porque el día de hoy, algunos fans han estado compartiendo estas fotitos que ustedes pueden ver. Fotos de infarto. Free Becky a los 50 sombras, ¿no? Básicamente, es que miren, es una mano atada, una escena bastante candente. Ustedes saben que Free Becky es puro, pero puro fuego. Pero bueno, algunos fans están mencionando que estas escenas son escenas de la serie GL, The Loyal Pin. Claro que esto no está confirmado, ojo. Ya que algunos fans piensan que sí son escenas. Y otras fans mencionaban de que no, no eran escenas de la serie The Loyal Pin. Pero bueno, solamente nos toca esperar. Y agárrense, porque la serie The Loyal Pin se vienen con grandes momentos, muy bonitos, momentos tiernos. Pero también momentos así, súper, súper candente. Ustedes saben que las chicas tienen una química muy, pero muy linda. Puro, pero puro amor. Y esperando con mucha emoción el cumpleaños. Bueno, el evento de cumpleaños de Becky. Por favor, si guste el video, dale me gusta. Suscríbanse. No se olviden de compartir el video. Bye, bye. Cuídense mucho. Cuídense.